La 70ª edición del Festival Internacional de Cine de Camp exhibirá la versión restaurada de la película Bella de Día del gran cineasta hispano-mexicano Luis Buñuel. Anunció la dirección del certamen. El largometraje que protagonizó la actriz francesa Catherine Deneuve será exhibido en el marco de la sección Cannes Classics, que muestra películas antiguas y obras maestras de la historia del cine en copias restauradas. La nueva versión fue digitalizada en resolución 4K a partir del negativo original de la película por el laboratorio Jaimanty para el grupo francés Studio Canal, con el apoyo financiero de firmas, fondos culturales e instituciones francesas. El filme, una coproducción franco-española que cuenta la historia de una mujer de una familia acomodada que ingresa en el mundo de la prostitución, ganó el León de Oro del Festival Internacional de Cine de Venecia en 1967. Notimex.